Dios mío, pasan dos años, cuantos años han pasado. Dios mío, pasan dos años, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado. Dios mío, pasan dos años, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado. Dios mío, pasan dos años, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado. Dios mío, pasan dos años, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado, cuantos años han pasado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!